La Cosa 2017, representando para toda la gente del barrio Te faltan problemas y a mi me faltan las velas La vida barata en el barrio te representa Como pueden se las buscan, eso trae más delincuencia Solo quedan los de siempre, entonces ¿cuál es la violencia? Esencia sin urgencia, infindeme supervivencia Aparca tu falsa vivencia, la verdad está en cada barrio En cada parque, en cada acera, cada cosa no prospera Dejándote la vida por una prisión de mierda Dicen que esto va bien, aquello que vendría bien Para el rey, un tiro en la sien Una garrafa de aceite para el pastor que es bíblico Mientras se follan a otro niño, te lo digo explícito Pero es que esta es la verdad Y mire usted, mire usted, que esta mierda no va bien Que el que rebuscan la basura no lo hace Por placer que algunos se roban por bici Y cuantos por necesidad, sí Y cuantos por necesidad El listo y el tonto fácil lo pueden ver Los míos hace tiempo que perdimos la fe Esta farsa no desvanece Donde el hijo puta crece Y el que piensa no merece Vuelva en chiscano, es que hay rabia Y si estoy tan tristeza Ya que he perdido la gracia Estas borrachis son de pocos Mientras familias honradas sufren con los desalojos La verdad se ve bien Es el cerdo, jarto pajo Yo he crujido cada mes Hipnotizado estoy en este mundo de ciegos Que quieren tocarse los huevos Y malgastar todo el dinero Le suda la polla Si familias pasan hambre Si políticos le roban o se drogan Suis familia, solidaria ando escribiendo En una hipnosis producida por Bombab Nada más que deciros que debéis espabilar Que este mundo cuesta abajo Va, va sin frenos y la guerra en camino estalla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!